¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagueline vamos a ver 7 días para poder... Siguiendo en la minería, vamos a seguir buscando diamantes, ya llevamos muchos episodios cavando y cavando y cavando, pero tenemos que encontrar, chicos, tenemos que encontrar diamantes, si o si, este es nuestro objetivo, o sea, hay que darle al objetivo en la vida, 1, 2, 3, si uno se rinde, no logra su objetivo, así que no hay que rendirse chicos, hay que darle duro, aunque cueste lo que cueste, hay que darle hasta el infinito y más allá, como decía Boys of Lightgear chicos, entonces vamos a ver si es que encontramos más diamante del que tenemos, que ya tenemos 5 diamantes, que igual es para mí ya con eso puedo hacer una piquita de diamante y eso es genial, o sea que me vendría súper bien a hacer una, pero todavía no lo voy a hacer, esto ya lo hemos visto creo, entonces voy a cambiar eso un poco, lo voy a poner 1, 2, no, me estaría yendo muy lejos de mi objetivo, así que no, me voy a ir por acá no me quiero separar tanto, la verdad, entre columna y columna, quiero seguir cubriendo la mayor cantidad posible de espacio, 1, 2, 3, aquí si voy a hacer lo mismo, pero me estoy, aquí me estoy separando un poquito más, solo 3 espacios, que es lo que suelo hacer, no sé que es esto, oh rubí, ok, el rubí tampoco es muy muy conocido, ojo, el rubí es como que bien difícil de encontrarlo, y fíjense que hemos cavado curiosamente muy raro, o sea muy 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 junto, así que vamos a seguir cubriendo las zonas que nos faltan por cavar, quisiéramos siempre estar en el piso 10, no estar en un piso más abajo que ese, pues me voy a ir de acá, estoy en el piso 11, no, no en el piso 10, en el piso 11, entonces podría irme de aquí en adelante o podría irme tal vez de aquí en adelante y poner una antorcha aquí posiblemente, y tenemos esta cueva que ya hemos venido y nos encontramos con monstruos, así que no fue una, que hay allá, veamos, veamos, no fue como muy agradable venir porque obviamente nos encontramos con algunos esqueletos, quiero mirar bien porque posiblemente puede que me esté perdiendo algo, entonces yo creo que esta cueva no tiene mucho más que dar, o sea, tiene simplemente estas cosas que, voy a sacar este hierro por ejemplo, eso si no lo, oh, no lo había visto, o sea que vamos a tratar de que no nos maten porque salieron dos, ni siquiera uno, yo no sé de dónde salieron dos, pero voy a tener que tener mucho cuidado y probablemente tenga que tener una espada, así que voy a devolverme y voy a empezar mi proyecto de minería que si no me equivoco es de acá, este es el piso número 11 que estamos viendo, así que yo creo que de aquí hacia, voy a picar voy a continuar con la línea hacia, nos vamos a topar con esta otra cueva que tampoco sabemos que mierda es porque obviamente no sabemos qué cueva es, no hay mayor problema acá, lo que hay que sí tener cuidado de no encontrarnos con un esqueleto o alguna cosa así, o algún zombie más que todo, así que voy a intentar romper eso, esto es un piso más arriba, ok, creo que los esqueletos son los más cabrones de todos, o sea, ya la pasamos la cueva, así que probablemente yo creo que voy a empezar a cavar hacia el costado ahora, o sea, para abarcar toda esta zona, o posiblemente cabe un poco más y fíjense que me juntaría con la otra cueva de allá, a partir de acá, entonces voy a hacer eso, voy a poner una antorcha ahí y cavar, ok, cavar hacia allá, tierra, 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 esta tierra maldita no es abundante aquí por lo menos, yo no sé si por qué es tan abundante la verdad, no debería ser tan abundante la tierra, no sé si eso es algo malo la verdad, posiblemente no lo sé, no sé si es algo malo, acá nos topamos con nuestra cueva, entonces queremos avanzar del mismo modo, 1, 2, 3, o sea este, hacia allá, y tratar de cubrir la mayor cantidad posible de cuadraditos, obviamente a lo largo, entonces yo no sé si a lo mejor hemos pasado algo, no, no hemos pasado nada, vamos a seguir, entonces ya estando acá voy a seguir rompiendo la verdad, no voy a parar de romper, hasta llegar al otro lado, porque obviamente queremos llegar al otro lado, aquí estoy cubriendo muchísimo, realmente muchísimo, 1, 2, 3, y vamos a seguir cubriendo acá muchísimo, y fíjense que ahí hay algo, si vemos el radar arriba, ya vemos que voló hacia la lava, y probablemente me encuentre con la lava aquí, fíjense que estoy muy cerca a la lava, así que tengo que tener muchísimo cuidado en donde voy a picar, por lo menos de este lado yo no creo que llegue a la lava, por lo menos, todavía estoy pasando desapercibidos hasta al costado mío, o sea al lado derecho si yo pico va a haber lava, pero por ahora como les digo, no sé si nos haga daño, porque estamos pasando por el costado, posiblemente en el siguiente tramo, o sea en la vuelta que nos vamos a dar, si vamos a encontrar lava, yo no estoy muy seguro la verdad, pero creo que si probablemente tendremos que enfrentarnos a esa lava, que no queremos enfrentarnos obviamente, entonces aquí viene de nuevo, 1, 2, 3, y yo creo que aquí vamos a llegar a la lava, tengo ese presentimiento la verdad que si vamos a llegar, y aún me quedan picas, así que estoy bien con eso por lo menos, entonces claro, a ver, entonces claro, obviamente creo que nos vamos a encontrar con la lava, fíjense, tengo que tener mucho cuidado porque aquí ya estoy acercándome mucho, fíjense ahí, ahí está la lava, pues voy a tratar de, un poco no hacerle caso a la lava, voy a continuar mi camino, vamos a tapar esto, que es lo que ustedes podrían hacer, taparla simplemente y seguir, sin que les tape el camino, porque al final lo que ustedes no quieren es que les tape el camino, yo creo que definitivamente hay que seguir por el mismo camino que empezamos, a ver si es arena, o sea que, yo no sé si esta es arena, si es arena, entonces, esta es arena, no, eso es, parecía arena la verdad, pero no, entonces ya llegamos acá, 1, 2, 3, fíjense que pica, de hecho mucho, 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 mucho picado, el césar si es arena, he picado demasiado, uuuh, no queremos quedarnos ahí, casi me caigo, casi me caigo, vamos a ver, oh, oh, diamante, 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 ojo, diamante, 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 pues acá si queremos, abarcar un poco más, el área, porque claro, comprenderán de que, el diamante se puede esparcir, o sea, podría probablemente estar más abajo también, vemos que por lo menos de este lado no hay más, pero, eso no quiere decir de que, que pasa, no quiere decir de que este lado a lo mejor no haya, o haya, probablemente puede que haya, no sé, vamos a ver, entonces voy a picar este lado, voy a seguir picando un poquito más, para descartar si estuviera, o sea, o más abajo, ya, más abajo por ahí no hay, y aquí tampoco, entonces no hemos encontrado poco, hemos encontrado 3 diamantes, que si ese es bastante, la verdad, 1, 2, 3, entonces ya estamos dándole color a la vida, estamos dándole color, dándole color a la vida, sí, 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 entonces ya hemos cubierto por lo menos esa parte, así que, voy a taparla nuevamente, porque ya sabemos que ya no hay, por lo menos ahí ya no hay, o sea que, voy a cerrar eso bien, no quiero dejar esto mal, y voy a seguir con la misma ruta que yo estaba tomando, o sea que, esto de acá lo voy a tapar, para no confundirnos, porque si no después nos vamos a confundir, y no es la idea, no, la idea es seguir el mismo tramo, que teníamos, de un inicio, que era este, y aquí había obviamente otro tramo, importante ya, entonces aquí era, seguir por acá, pero está funcionando, está funcionando realmente, entonces acá, fíjense que hay bastante hierro, vamos a sacarlo, y probablemente este hierro ya pagó, tengo 23 de hierro, probablemente ese hierro ya pagó lo que gastamos, así que estamos viendo, ahora vamos a continuar acá, 1, 2, 3, y vamos a hacer lo mismo, aunque ya no hemos picado, o sea, ah no, sí estamos bien, aún tenemos un final, fíjense que aún tenemos un final, pero lo que me extraña bastante es que no hay carbón, Ok, esto es un Lápiz Lástrico y no sirve, eh, yo sé que la madera igual sirve como carbón, pero es extraño que no haya, ¿no?, que no hayamos pillado carbón, es como muy raro, es muy muy raro, es muy muy raro, entonces ya pillamos acá, ahora es 1, 2, 3, y nos toca acá, Y nada de esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, es como el lapislazo y ya, ok. Exactamente lo mismo. Pensé que era algo diferente, en serio. Como que me pareció raro y dije, ¿qué es eso? Y voy a poner otra antorcha para poder ver. Entonces, vamos a seguir. Estoy contento porque hemos pillado y ya tenemos 8 de diamante y la verdad que eso me hace bastante contento. Los lapislazuri que no me sirve de nada. El lapislazuri está bastante esparcido, la verdad. No es que haya poco, la verdad que hay bastante. Y eso es sal. La sal no nos sirve. Entonces, 1, 2, 3. Lo mismo. Y después voy a ir y tengo que botar toda la piedra que he cogido porque tengo demasiada piedra. Pero bueno, como les digo, hemos abarcado bastante igual. Eso es como muy importante, la verdad. Y cada vez aprendo más. O sea, cada vez aprendo más, 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 más. Y eso obviamente me sirve porque voy aprendiendo y me voy acordando de más cosas. Pero igual quiero ir al Ether, por ejemplo. Quiero ir al otro mundo. Pero por ahora no puedo ir porque obviamente estamos recién encontrando diamante. Nos hemos dedicado mucho a picar y yo sé que probablemente no sea como lo más entretenido. Pero necesitamos hacerlo. 1, 2, 3. Entonces aquí tengo una antorcha que no puede ir ahí. Ok. Me está matando, ok. Me está matando. Entonces. Pégale, pégale, pégale. No. No importa. Voy a volver. Tengo que volver ahora ya porque hemos muerto ahí. Voy a llevar una espada. Voy a llevar una espada en serio porque ya tenemos que hacer una espada así que voy a llevar una espada. Eso no va ahí. Pero bueno. Voy a llevar una espada inmediatamente. Voy a hacer una espada de hierro. Qué tonteras. Ah, no. Acá tengo espada de hierro. Cuidado. Es una tontera. O sea, chicos. Ya estamos casi. Estamos con el tiempo en realidad. Pero voy a volver porque necesito recoger mis cosas y ahí acabamos el episodio. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y ya saben que si les encanta el canal, chicos, pueden compartirlo. Sería genial que lo compartan. Eso haría crecer mucho el canal y me ayudarían muchísimo, la verdad. Les agradezco muchísimo por verme y darme todo el apoyo que me dan siempre. Eso realmente me hace muy feliz. O sea, realmente me encanta grabar y me encanta seguir haciendo esto. Porque obviamente es lo que me gusta hacer. Pero sin ustedes no sería lo mismo. Ustedes ya saben eso y siempre se los digo. Sin ustedes esto no sería posible. Necesitamos sacar... Yo creo que voy a sacarlo con la mano nomás. Probablemente la piedra no me sirva. Y eso es todo sus piedras. Entonces ya ahora sí estamos... Fíjense que aquí debería haber picado esto, por ejemplo. Para saltar. Fíjense que... Si hubiera podido saltar, no hubiera muerto. Les voy a agotar todo esto. Voy a llevar conmigo las espadas que no lleve nunca. Tengo mucha comida, así que me voy a comer eso. Probablemente ya no siga picando. Voy a volver a picar pero en el próximo episodio. Así que nada. Eso, cuiden chickens. Cuídense y ya los veo conmigo.